¡Hola! 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 ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuantísimo tiempo, ¿eh? Pues justo ahora mismo acabo de volver de hacer una foto en concreto, ¿vale? Que la vais a tener en mi Instagram, que la acabo de subir. Y la verdad es que me ha gustado mucho el resultado, ¿vale? Por eso voy vestido con estas pintas. Y tengo unas cuantas cosas que comentaros, la verdad. Lo primero que todo es que quiero que apoyéis muchísimo este vídeo, ¿vale? El vídeo anterior que subí no lo apoyasteis demasiado. Y por eso no subí el siguiente vídeo tan rápido. Así que en esta ocasión vamos a hacerlo por dos cosas. Una por vosotros, ¿vale? Esa es la fundamental. Y la otra para forzarme a mí mismo a subir vídeo con más frecuencia. Porque si no, no subo puto vídeo, tío. Es horrible. Entonces, chicos, vamos a hacer una cosa. Cuando este vídeo llegue a 2000 likes, en cuanto llegue, tendréis el siguiente vídeo publicado en el canal. Así que, por favor, darle like a toda hostia a fuego para que me obliguéis a mí a forzarme para subir más vídeos en menos tiempo. Y que no pase una semana y media sin subir vídeo. Os tengo que contar varias cosas antes de comenzar con el vídeo. He comprado un montón de cosas por internet que me van a ir llegando durante el tiempo. Lo primero ya me ha llegado. Uno, ese gorro que me está un poco pequeño, pero bueno. Otro es este colgante de BTS, super chachi. Y otro son unos pendientes que todavía no me puedo poner porque tengo aún los medicinales. Mega Max, ¿por qué te has hecho pendientes? Pues, amigos, no tengo ni la más remota idea. Si sois antiguos en el canal, sabréis que yo hace aproximadamente un año y medio o dos llevaba pendientes. Pero nunca se me llegaron a curar, ¿vale? Y los tenía super mal cuidados y, pues eso, al final me los quité y acabé hasta los cojones. Y el otro día, hablando con un amigo sobre una cosa completamente distinta a los pendientes, de golpe dije... Me voy a hacer pendiente. ¿Cuántos cojones? Pero bueno, imagino que hoy no estáis aquí en el vídeo para hablar sobre mí y sobre mis pendientes, sino que hoy habéis clicado al vídeo para ver una conversación de WhatsApp de terror. En esta ocasión no va a ser como en el vídeo anterior, que no era una conversación de WhatsApp de miedo, ¿vale? En esta ocasión lo he, entre comillas, medio comprobado. Y parece que la conversación tiene índole de ser de terror. De todas formas, si lo estáis viendo en el título es porque es una conversación de miedo, básicamente. Me hace mucha ilusión. No lo estáis... ¿Lo veis? Desde allí se ve. No sé si se está viendo, pero he comprado una cosa. He comprado una cosa. No sé si se está viendo al revés o se está viendo bien, pero mira. Dale like, baby. Dale like. Dale... Se ha apagado. Eh. Oh, ya está. Está chachi. Iré cambiando la frase a lo largo de los vídeos e iré poniendo más cosas. Pero bueno, la primera que he pensado es... Dale like, amigo. Dale like, que es gratis. Vamos a dejarlo por ahí, ¿vale? Que no coincida con el libro para que se pueda ver perfectamente. Y vamos ya con el vídeo. En estos vídeos no sé por qué tengo la manía de ponerme siempre cascos cuando no hay sonido. Pero bueno, eh... Es un niño o un hijo o una hija hablando con la madre y le dice, hola mamá, ¿demoras? Y la madre pues no le responde porque no le quiere al puto niño. Ya está en línea la madre, va a responderle. La verdad es que la madre tiene una foto un poco extraña, ¿no? Parece como que lleva un antifaz en la cara o algo, que tiene unos ojos extraños. Pero bueno, de todas formas, no creo que vayan a poder hablar mucho porque el niño tiene un 10% de batería. No le hace ni puto caso, tío. Si es que no le está haciendo ni caso. La madre le dice, sí, se me pinchó la rueda del auto. Y le responde el hijo barra hija, que no sé lo que es exactamente. En serio, tengo hambre. Y escucho algo en el sótano. Al parecer, el niño está solo en casa y está esperando a que la madre vuelva. Porque parece. Y está escuchando algo extraño. A saber lo que es. Igual es una rata. La madre le responde, sí, fíjate si hay algo en la heladera. La heladera, no tengo ni idea de lo que es la heladera, pero bueno. Y le dice la madre, ¿qué escuchas? Le dice él, no, no hay nada. Ahora lo que hace es menciona el mensaje de la madre y le dice, un bebé llora. ¿Cómo que escucha un bebé llorando? What the fuck. Vale, o sea, la conversación empieza súper fuerte. Al parecer, el hijo o la hija está escuchando un ruido desde el sótano y es un bebé llorando. Y la madre le responde, bueno, mi vida... ¡Fuck! Le dice, bueno, mi vida, vas a tener que esperar a que llegue. Mamá, ¿qué hago? Escucho un bebé llorando. ¿Qué coño hago, mamá? En serio, tengo miedo. Le dice ella, no bajes, ¿ok? Pero hay alguien afuera ahora. Ayuda. Fuera de la casa se refiere, no tengo ni idea. Se está acercando a la puerta. Uf, qué puto mal rollo, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que alguien se acerca a la puerta? Lo escuchas, estás pegado a la puerta. Le dice la madre, tranquilo. Veo si pueden arreglar el tema de la rueda rápido. O sea, vamos a pensar con lógica. Puede que vayan a matar a su hijo o a su hija y la madre arreglando una puta rueda. Le dice el hijo, mamá, por favor. Y le dice ella, corre a tu cuarto. Le dice él, está abriendo la puerta. Encerrate en la batería, ¿ves? Mamá, en serio, ya me encerré. Tengo poca carga, mamá. Puntos suspensivos. Al parecer, el hijo está bastante acojonado. Pone todo lo que puedas en la puerta. En plan, para que no pueda entrar. Y le responde, ya se fue, creo. Hay silencio. Uy, cuando hay silencio no es que se haya ido. Es que algo ocurre, amigos. Pone a cargar el celular. Sí, pues pongo a cargar porque se te va a apagar. Y no salgas, ¿vale? En plan, no salgas a la puta calle, amigo. O sea, es lo peor que puedes hacer. Le dice él. Vamos a pensar que es un niño, ¿vale? Eh, ¿qué le ha dicho? ¡Me cago en Dios! Le dice él. Ah, mamá, está golpeando la puerta. Puntos suspensivos. Entró. ¿Cómo que entró? Escómate donde puedas. Chao. Le dice, ¿cómo que chao? Y le pone, te amo. Solo que no lo puede escribir porque... Y la madre le dice, no, hijo, vale, es un niño. Es un hijo. Hijito. Pero madre, deja de escribir por WhatsApp y ves cagando hostias. ¿Qué coño haces? Aquí el hijo deja de responderle. Y la madre le sigue escribiendo. ¿Qué coño haces? Fuck, se ha movido la cámara. What the fuck. Invento paranormal. Hijo, ¿estás bien? Contesta, por favor. Hijo. Señora, ¿quieres dejar el puto móvil? ¿Quieres dejar? Y sigue escribiendo. ¿Quieres dejar el puto móvil? Ahora alguien coge el teléfono y responde por él. Jaja, tu hijo está bien muerto. ¿Quién ha cogido el teléfono? Al parecer alguien ha entrado en la habitación. Le dice ella, ¿quién eres? What the fuck. No lo sé, dime tú. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Le dice la madre. Y se ríe. La persona esta... La pregunta es... ¿Qué no le hice? ¡Wow! Adiós. Bella dama. También tócate la polla de que alguien entre a tu casa y coja el teléfono del niño para hablarle a la madre. ¡Wow! ¿Quién mierda eres? ¡Sí, hija! Sí, te lo va a decir. Te va a decir quién es. Para que lo denuncies. ¿Quién no soy? Es la pregunta. Chao. Ja, ja, ja. Suerte. No entiendo muy bien esto. No entiendo muy bien esto. Con el cadáver. ¿Eh? ¿Cadáver? What the fuck? Encima no sé escribir, eh. La madre está escribiendo. Pagarás por esto. Adiós. Chicos, hasta aquí ha llegado la conversación de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que la conversación ha sido un poco floja, entre comillas. También es que estamos acostumbrados a conversaciones bastante más complejas con cosas mucho más extrañas. Esto, digamos, que es algo dentro de lo extraño mucho más normal. Porque si lo pensamos, en este canal hemos visto conversaciones, eh, que si con monstruos, que si con gente muerta, que revivía, que no sé qué. Cosas muy extrañas, ¿vale? Pero en esta ocasión hemos visto algo raro, ¿vale? Raro es extraño. Pero algo que podría ocurrir en la vida real. Y que no sabemos si esto ha ocurrido alguna vez. Es decir, un hijo está solo en casa, que nunca hay que dejar a los niños solos en casa. Que la madre esté por ahí. Que el niño escuche ruidos. Que le hable a la madre. Y que después de matar a esa persona, a ese niño en cuestión. Esa persona haya cogido el teléfono del niño porque estaba encendido con la pantalla abierta. Y le haya hablado a la madre en plan riéndose. En plan como si fuese un psicópata absoluto. Entonces, esta conversación lógicamente no es cierta. Esto es una creación de alguien de internet, de alguien de YouTube. Pero es algo que podría ser real. Así que yo creo que esta es mejor conversación que muchas otras que hemos comentado en el canal. Por eso mismo. Porque puede ser real. Antes de terminar, quiero comentaros chicos que tenéis aquí abajo en la descripción mi Instagram. Bueno, tenéis todas mis redes sociales. Pero sobre todo, tenéis mi Instagram. Que estoy todos los días activo. Subo todos los días historias. Cuento mi vida. Hago cosas. Subo fotos. Hago mierdas. Y más ahora. Que como he empezado el curso. Pues quiero meterme más caña en el tema de estudios. Y en el tema de aquí del canal y de las redes sociales. Y voy a subir muchas más cosas. Y me gusta mucho más ponerme ropa en invierno. Y hacerme fotos en invierno. Aparte, que me he pedido cosas muy chulas por internet. De ropa. Y me las quiero poner. Y quiero hacer fotos y esas cosas. Como ya os he dicho. Hoy, ahora mismo, cuando estéis viendo este vídeo. He subido una foto a Instagram. Así que pasaros por Instagram, ¿vale? Porque creo que os va a gustar mucho. Y sobre todo a la gente que sois kpopers. Y que os gusta el kpop, BTS y todo eso. Os va a molar bastante la foto. Porque es una imitación de una foto. De este tipo, ¿vale? Pasaros, por favor. Os lo suplico. Seguidme por ahí. Porque estoy siempre por ahí. Y nada. Ya me callo con el spam. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y lo dicho. En cuanto lleguemos a 2000 likes. Se publicará automáticamente el siguiente vídeo del canal. Y probablemente sea otra vez entrando en la deep web. Al foro que os dije y del vídeo anterior. ¿Vale? Así que todo esto depende de vosotros. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!